Música Personas como tú que quedan muy pocas ya Lo supe desde el día en que yo te conocí Yo que besé bastante otras pocas Ninguna como tú me hizo feliz Me gusta porque eres diferente, amor Hasta yo misma he comprendido al ver que tú Eres muy especial e inteligente, amor Me gustas porque me haces más mujer Eres divino, amor Amor divino Estoy muy orgullosa de ser tuya De estar entre tus brazos que me arrullan Y eres divino, amor divino En toda la extensión de la palabra Eres un buen amor y un gran amigo Me encanta estar de ti y enamorada ¡Qué suerte tuve aquella tarde! ¡Qué suerte tuve al encontrarte! Cantó en mi camino Me dio hasta la impresión de que en mis sueños Bastantes otras veces yo te vi Dios, Dios quiera que esto no se acabe nunca Que juntos continuemos siempre así Hoy eres divino, amor divino ¡Qué suerte tuve al encontrarte! 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 ¡Qué suerte tuve al encontrarte!